Baila, que no se acabe la noche más, baila. Niños, a quien les encanta el jamón y queso, y para de repente evitar un poquito el pan, bueno, podemos hacer. Exactamente, y además que es muy fácil, es divertido, las dos recetas, tanto esta como la próxima que voy a utilizar, yogur griego, son muy fáciles y lo pueden hacer en casa. Bueno, fetas de jamón, fetas de queso, te muestro cómo hacer esto, no hay ninguna complicación para nada, simplemente interponemos una fetas de jamón y queso y voy haciendo un rollito. Nada, me quedo ahí con mucha paciencia, me complica poco los guantes, pero como estoy en televisión, bueno, está bien. Bueno, sin la baña, hace uno en vivo, enseguida. Siempre tiene que estar por fuera el jamón, jamón, claro, igual el queso sí vas a tener que apanar un poquito más de veces para poder cubrir completamente el, digamos que con galleta morida el queso para que no se desintegre al frío. Un escarabadiente, un pincho, lo que tengas en casa. ¿Es de tipo de cirulete? No tanto así, pero va por ahí en las manos, ¿sí? Bueno, vas a pinchar esto con los palitos, ¿sí? Con lo que tengas en casa. Acá está el regaché, el número 2. En este caso, no podés, pero te va a complicar un poco la vida, te voy a mostrar cómo voy a hacer. Huevo que saboricé con lo que tengas en casa, orégano, sal, pimienta, pimentón, lo que sea. Pasamos por el huevo, voy a pasar por galleta morida. Y ahí Natu va a probar en casa. Es por lo que se nota que ya viniste. Ahí está, nuevamente por huevo, nuevamente por galleta morida. Repetís esto un par de veces hasta que cura por completo todo este rollo de jamón y queso, ¿sí? Fácil, fácil, rápido. Vamos a probar ahora. Vamos a probar ahora, porque de hecho que hice ya unos cuantos. ¿En serio? Hice unos cuantos, sí, porque llevé a la heladera. Llevé a la heladera, ¿para qué? Para que se pueda compactar un poquito. ¿Te preocupo? Entonces, esto así directamente ya voy a llevar a freír. Voy a levantar un poquito más el fuego, que esté bien caliente. Y esto prácticamente entra y sale, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda cocinar obviamente la cobertura de galleta molida, huevo, y pueda retirar el queso. Y tenemos ya estos pinchos rápidos y fáciles. No sé, tenés un evento, tenés uno. Acá está vos, carpincho. Justamente, acá está vos, carpincho. Literal es la receta, carpincho. Literalmente, la receta, carpincho. La pregunte, el aceite tiene que estar recontra caliente. El aceite bien, bien caliente. Esto entra y sale. Toma color y está. Listo, no hay nada que se cocine. Simplemente que se derrita el queso. Meter y sacar. Meter y sacar. Es lo mejor eso, entrar y salir. Claro, totalmente. Si no, para un plato rápido, digo. Cuando estás con ganas y querés algo rápido, esto es ideal, porque entra y sale. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué pasa, no? El chavo de lucha, ¿qué pasa con el chavo de lucha? Me meten la pata, el chavo de lucha. Muchos se callaron, pues, también. Lo manchó lo que allí estará reposando y teniendo mucho tiempo para prestar atención a lo que dice su marido. Ahí está. Es piñado un liazo, pero mamá, ¿qué pasa con el chavo de lucha? No, pero a ella le encanta esta receta. No, por tu chiste estamos hablando. ¡Pati! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Qué barbaridad! Bueno, esto acompaña con el aderezo que quieras. Te digo, Pablo, chicos, es ideal, porque a todos nos gusta lo que sea, que a panes con galletas muridas es rico, lo que sea. Sí, exactamente. El tema es que tiene que cubrir muy bien todas las grietitas que pueda tener. ¿Para qué? Para que no se desintegre al poner en aceite. A esto le falta un poco de temperatura, pero yo mientras sigo preparando esto... ¿Qué vale eso? No, ya te digo, ya te digo, ahí estamos. Esto lo van a encontrar en las redes sociales y hoy en la tarde. Primera propuesta. La segunda, voy a hacer un helado con yugo griego mega fácil también. ¿Qué pasó? Fue toda restada. ¿Pero por qué? Mirá lo que está haciendo. Que le picó un mosquito, mirá lo que ella se pone aquí. No sé, no, hoy a mí me picó un mosquito. Por favor, atención. En mi frente. Eso quería decir. ¿Dónde te picó? En mi frente. ¿Pero por qué en la frente? No fue. No sabe. No va a ser. Hasta el mosquito me hace bullying. ¿Y por qué pico a ver? ¿Por qué? Venía el mosquito así, le miró a Paty. ¿Dónde le pudo picar? Este en el T. Este es otra. ¿Ese fue el aeropuerto de mosquito o lo indí? No, este. ¿Por qué no se ha contado? Está todo bien, Paty. Me di cuenta en maquillaje, justo Alice estaba maquillando también ahí a mi lado. Yo no dije nada, obviamente, pues no. No, no, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, bueno. Lo importante es que te picó de frente, ¿eh? Qué barbaridad. No, no. No podemos contar todo lo que... Si usted se entera, señora, señor, todo lo que pasa detrás de cámara, todo lo que pasa en maquillaje y todo lo que se habla, todo lo que nato. No, 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 no. No sabe si nato con la lengua quemada, se calla un poco, vamos a ver, no te aseguro nada, pero esta es la receta del día, la segunda. No, Larry, te escuchamos. El helado de frutas y yogur, dos tazas de yogur griego, cinco potes, una taza de mango congelado, una taza de frutillas congeladas, edulcorante cantidad necesaria, esencia de vainilla, tres cucharadas, coco rallado, ralladura de una naranja y rojas de menta, una hoja de menta. Ahí estamos. Bueno, esto es rápido, esto es fácil, para los chicos es ideal. Voy a utilizar yogur griego, tiene una textura mucho más espesa, una cremita bastante, bastante rica y este utilizo, en este caso tengo el natural, con un sabor neutro, pero tenés de buras, no tenés de frutilla, los sabores que más quieras. En este caso, como te digo, utilizo este neutro. Vamos a arrancar con el de frutilla, frutillas que están congeladas. Puedes comprar la que ya vienen congeladas o si no, llevas al freezer unas horas hasta que se queden como un hielito, entonces voy a tener un efecto tipo frozen, ¿sí? Obviamente esto va a ir después nuevamente al freezer, a que tome más cuerpo, pero ya directamente. Vamos a, ¿qué pasó? Nada, no le va. Nada, no sé qué dijo singla, pero bueno. Pero en serio, eso, y mi tía le cantó, de hecho, a Evita Perón en Buenos Aires, ella era soprana, yo no sé por qué no salimos por ella. Eso fue después de las dos veces, fue de morir. Se fue de muerte, no mentiras. Sí, después de, sí, muy, después de muerta. Y volvía también. Sí, bien, ¿no? No, en serio, sí. ¿Contaste alguna vez esta historia? No, es la primera vez que cuento, es la primera vez que cuento. ¿Nunca te estiró así tu dedo, Laris? No, yo no creo igual en esas cosas. No, pero en serio, mi tía era una persona sumamente sana, o sea, no le gustaba absolutamente nada, súper recta. Se moría de la risa. No, 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 no. No, no, no. Ay, bueno, perdón. Ahí está. Ahí está. Qué suerte, señor, no, para mí. No me voy a llorar, perdón. Hojita de menta, señoras, señoras. Bueno, esto es lo que pasa acá a mí. Lo que pasa es que era soprano y se murió. Ay, Luis, no pasa. Qué buen chiste. Después te ha contado, Romano. No, hoy estamos muy impresionantes. Bueno, les cuento que le puse hojas de menta, hoy con un poquito de edulcorante y ya directamente a la licuadora, ni más ni menos, ¿sí? Si querés hacer una versión tutti-frutti, vas alternando con otras frutas. Qué mal. Sí. Bueno, esto, ¿qué pasó? El mango, vamos a ver si llegamos con el mango. El mango estaba un poquito verdecillo, pero... Ahí. Que esto se procese bien. Rico, ¿eh? Y pones en un bol, un recipiente, lo que tengas para llevar al freezer. ¿Está bien? Esto va a tomar todavía más cuerpo. Sí, ahí. Es suficiente y esto, por un lado, voy a enjuagar un poquito porque vamos con el de mango. Lo mismo, solamente que voy a combinar otros ingredientes, pero la base es fruta, el yogur griego, en este caso, ahí. Y vamos con el mango que tengo aquí en el freezer. En este caso, compré una fruta. Dame aquí, dame luz, ahí. Bueno, mientras vamos a... Baila, que no se acabe la noche más, baila.